¡Hola mis artistas! Espero que se encuentren súper bien, yo estoy muy emocionada por el video de hoy ya que les traigo 50 ideas increíbles para regalar este 14 de febrero. En el título dice recopilación y eso significa que todas estas manualidades y tarjetas yo ya las hice en el canal. Entonces, si te gusta la manualidad número 17, te vas a la cajita de descripción al número 17 y ahí te va a aparecer el link del video completo con el procedimiento, los materiales y todo lo que necesitas para hacerlo. Si aún no eres parte de la familia, me encantaría que te suscribieras. Y bueno, ahora sí, empecemos con el video. La primera idea es esta bolsita decorada con vales. También le puedes dar una alcancía para ahorrar para su próximo viaje. Para tu mejor amiga, la loca de los plumones, esta es la idea y el regalo perfecto para darle. En un vasito puedes poner dulces y un letrerito de te quiero. En una caja de reciclada, en la tapa, unas fotos Polaroid. Y en la parte de abajo, sus dulces favoritos. Esta carta es ideal para darle un mensaje secreto. ¿Y qué tal esta que es una foto estilo Polaroid en un tendedero? Este diamante, al abrirlo, tiene un mensaje increíble. Esta tarjeta es para dimensionar tu amor. Puedes regalar una caja con botana, películas y el mensajito de noche de pelis. También una taza en donde puedas escribirle mensajitos. Esta caja, la verdad, está increíble. Es de emociones. Cuando se sienta feliz, puede abrir un espacio y sacar un dulce. Esta de experiencia es para tu mejor amiga, para una tarde de helados. Este regalo súper fácil con una caja de cerillos es la opción también. O también le puedes hacer una increíble carta con un mensaje oculto. Si a tu persona le gusta mucho pintar, un cuaderno forrado con un mensajito es la opción. Si eres de los románticos, también está este, que son besos. Una idea para tu mejor amiga son estas carcasas hechas con esmalte. Esta tarjeta está increíble porque hay un mensaje. Luego lo cubrimos con la pintura que se rasca. Lo metemos en el sobre con un mensajito. Y ¡voilá! Un regalo perfecto. Con la misma pintura que se rasca, puedes poner 10 razones por las cuales te amo en una carta increíble. Para tu mejor amiga, puedes hacer este portarretratos con el mensajito y una foto. Esta carta es para poner todos los atributos de tu pareja. O inclusive un pastillero que las pastillas tienen un mensajito secreto. También no olvidemos a nuestros parientes, le podemos dar un regalito nada más por puro amor. Este en específico es para tu mamá y la imaginación aquí no tiene límites. Si tu novio o novia es súper viajero, este regalo es el elegido. Y si andas de creativo, para mucha manualidad, esta tarjeta es una locura. Le puedes poner mil cosas. Ya hicimos el regalo para mamá, pero este regalo es perfecto para papá. Esta carta se hace con muy pocos materiales, pero ve que increíble se ve. Y si buscas un regalo súper sencillo y muy hermoso, esta opción es para ti. Estoy segura de que todos los materiales los tienes. Esta tarjeta me encanta porque es interactiva. Y si a tu pareja le encantan las flores, pues le puedes regalar un ramo, pero convertirlo en algo precioso. O esta tarjeta con una foto y un mensajito. Puedes darle una caja que esté decorada por ti y cuando la abra, ¡oh, sorpresa! Un tesoro súper padre. Y si ama los chocolates, estará encantado con este regalo. Un banderín con mensaje también está padrísimo. O estas chapitas o corcholatas de la película de O.P. Besar el vidrio con este regalo sí es posible. Y la verdad es que está súper padre. Este portarretratos es un buen adorno y además no creerás los materiales. Estas tarjetas parecen cotidianas, pero cuando las descubres, se llenan de color. Esta caja de extinguidor que en realidad son dulces convertidos en besos. O puedes regalar este increíble portarretrato hecho con puro cartón. Esta tarjeta con mica es ideal para tu mejor amiga. Estos cuadros que es para que cada persona tenga uno, pero al unirse es un conjunto hermoso. Esta tarjeta con diferentes fotos polaroid es una opción padrísima. O esta experiencia que es para ver películas. Esta tarjeta que tiene un regalito con un mensaje oculto está padrísima. O también este cartoncillo con un mensaje mágico. Si tu pareja es curioso o curiosa, esta tarjeta que la luna revela un secreto es la opción. Está hecha con la pintura que se rasca con una moneda. O esta tarjeta que tiene un mensaje muy sencillo, pero cuando lo abres descubres algo más. Y por último, esta caja con un portarretratos, dulces, mensajito y chocolatito caliente. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. A mí me encantó porque son ideas increíbles. Y a los que ya me conocen saben que a mí me encanta hacerlo con materiales que realmente puedas encontrar en tu casa. O materiales que sean muy baratos y fáciles de conseguir. Y bueno, si te gustó este video, házmelo saber con un hermoso like. Suscríbete, comparte, comenta y todas las cosas bonitas que tú sabes hacer. Y nos vemos hasta el siguiente video. Bye.